Javier, empezamos con este diálogo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para el propósito de este curso GSTC, en particular la temática cultural del lago de Tota. Entonces, vamos al punto. La primera pregunta, Javier, es por favor denos una descripción de su labor cultural en la cuenca del lago de Tota. ¿Qué labores ha realizado? ¿Hace cuánto? ¿Y qué estrategias ha utilizado? Bueno, yo he trabajado acá como gestor cultural, también se conoce como vigías del patrimonio de la cuenca, más de 10 años, yo creo, unos, no, sí, cerca de 15 años ya creo, en diferentes aspectos, pues que hacen parte también de mi diario vivir, es como lo cotidiano. Entonces, me apasiona el tema ambiental, por supuesto, y lo practico y lo llevo a cabo en cualquiera de lo que hago. El tema de ecoturismo, entendido como conservar el hogar. El tema agroecológico, tengo una granita muy pequeñita, pero digamos que ahí lo que yo explico lo aplico y ahí está, digamos, bien. El tema forestal, digamos que en la granja es un ejemplo, pues reforestamos, sembramos árboles por todo lado, digamos, porque no existen aquí ese tipo de proyectos, o son muy poquitos realmente los que tenemos como esa visión de que la finca afuera son los árboles. También manejo el tema cultural, como vigía, pues acá en un saloncito que es básicamente una excusa para recibir a los turistas, a los visitantes y explicarles un poquito de la región, de cositas que hay por acá. Muy bien, gracias Javier. Lo segundo es, para un visitante que no conozca nuestro territorio, ¿qué le respondería a la siguiente pregunta para que este visitante se lleve una buena idea resumida? Y es, ¿cómo es la cultura de esta región? En términos de ancestros, actividades, costumbres, intereses y otros aspectos que considere relevantes. Bueno, esta comunidad es muy frío, digamos, estamos en un ecosistema frío y eso, digamos, también condiciona a las personas, el clima, ¿no? Entonces somos campesinos de ancestro muisca indígena, claramente visible, digamos, estamos en las características fenotípicas, se miran, muy tranquilos, pero muy trabajadores al mismo tiempo. Es como una característica, es aquí en la cueca de Sumerse, casi que es difícil encontrar la gente para pasear. Casi siempre, ¿qué están haciendo? No es que estoy trabajando, estoy trabajando. Que eso me parece bonito, es una terra de mucho trabajo, pues en las actividades que son comunes, como la cebolla, la papa, la trucha, allí hay gente trabajando literalmente. Digamos que existe cierta parsimonia, cierta tranquilidad en la gente que se genera en el ambiente, es decir, el turista que viene aquí va a encontrar tranquilidad en ver a la gente trabajando, es decir, por ejemplo, no hay delincuencia. La gente está allá en sus cosas y el turista puede disfrutar tranquilamente de la región. Que me parece que eso es bonito, de la cuenca, es un espacio tranquilo. Me parece que eso es fundamental. Como la gente. Gracias, Javier. Ah, bueno, y también a veces reaccionarios. O sea, esa tranquilidad es sospechosa. O sea, puede haber gente que reacciona a cualquier, en apariencias tan tranquilas, pero reaccionan no tan agresivamente, pero ciertas manifestaciones hacen que se perciba así. Del aspecto religioso, cuéntenos algo. Bueno, el aspecto religioso tiene que ver muchísimo con lo ancestral. El territorio es concebido como una zona de oración de los caciques, es decir, hay testimonios que nos reflejan lugares absolutamente sagrados. Es decir, no ni siquiera yo diría que hay lugares sagrados, sino todo el espacio como un lugar sagrado. Y eso hace que hoy en día no se haya perdido. Se haya transformado de pronto con lo católico, pero la religiosidad es muy fuerte. Aquí en Aquitania tenemos dos parroquias, tenemos más de 16 capillas diferentes a la iglesia principal y varios santuarios, que llamamos hoy, en los que la gente va constantemente y casi seguido. Entonces hay una religiosidad popular muy, muy marcada. Que la iglesia, solo al mirar a la gente que viene acá, mira la iglesia, ya uno dice, al mirar el tamaño de la iglesia ya uno dice, esto es religioso, a morir. Así es. Bueno, culturalmente y el turismo, ¿qué ideas piensa usted que podrían desarrollarse en esta región para fomentar y crecer el turismo cultural? ¿Y qué considera a su vez como lo más difícil para poder crear esas iniciativas que sean sostenibles y armónicas con la cultura local? Bueno, existe una especie de, este es un territorio que tiene muchísima conexión con las ciudades como Sogamoso, con Bogotá, y eso hace que yo lo perciba como, sufre un proceso de hibridación, es decir, como que sí son campesinos, pero al mismo tiempo tienen cosas de la ciudad que son visibles. Entonces la parte cultural acá es bien híbrida, no es tan fácil de, como en alguna vereda, por decir, es que son rasos campesinos, no. Aquí se notan varias cosas y me parece que habría que trabajar esa parte de la comprensión del contexto, es fundamental, cómo es el contexto y quien promocione, pues conocer el contexto con el cual el turista se va a encontrar, ¿no? Porque a veces la gente acá, por ejemplo, dice, no, es que esa gente tiene una cara, pero maldadosa, es que son, pero son, no sé, se miran como agresivos, pero no, realmente no sucede. Pero sí, yo haría ese ejercicio de, tal vez, contextualizar muchísimo las características socioculturales de la comunidad. Y el ejercicio que yo invitaría a hacer es un primer ejercicio educativo, que es ese, al turista, y un segundo ejercicio a la comunidad. Es lo que de pronto habíamos hablado alguna vez, como educar, meter a la gente y que ellos se vayan incluyendo en esa parte, para que libre y tranquilamente se manifiesten sus expresiones culturales, sus formas de cocinar. Bueno, aquí hay tantas cosas que me parecen relevantes y habría que hacer un proceso educativo fuerte, afuera y adentro, la cunca. Finalmente, Javier, viendo hacia un futuro cercano, ¿cómo quisiera ver esta región desarrollada a cinco y diez años en temas de cultura y turismo? Bueno, en cultura, yo creo que siempre vamos a estar, para mí la cultura estaría en una cultura ambiental. O sea, a veces es como el sueño gigante. Yo pienso que una persona culta, en las diferentes formas de ver la palabra culta, es una persona que es capaz de cuidar el medio ambiente. Entonces, culturizar a la gente y culturizar al turista sería un ejercicio bien bonito, para que sea un ambiente que, a pesar de su frío, de calidez. Calidez en la forma de expresarse, de recibir a un turista, de presentarle el ecosistema limpio. Eso ya es físicamente cultural. O sea, en el fondo, para mí, lo ambiental es cultura, simplemente. Es decir, pero necesita el proceso educativo, sin duda. Muchas gracias, Javier. Y se me ocurre que dediquemos esta última parte de la entrevista a ver si Sumerse me pueda brevemente hacer una explicación de los elementos que encontramos aquí en este lugar, para poder contextualizar justamente sobre la cultura local. cultural. Entonces, pues también estudiamos un poquito la cultura que era, de Aquitania propiamente, y cómo atraer al turista con una excusa. Esto que está aquí, que ustedes observan, realmente es una excusa. Porque son cosas que básicamente se encuentran en cualquier parte de Boyacá y de Colombia. Hablamos, por ejemplo, por supuesto, de este elemento que es un sedazo, pero sobre ese sedazo hacemos una interpretación cultural para que la gente aprenda y se ríe también. Fundamental, pues, claro, el sombrero Boyacense, que es un sombrero pequeño, gorsalino, se llama. La mayoría de sombreros acá tienen una... Realmente los tenemos con una... es algo de la familia. Entonces, está el sombrero de mi abuelita, está el sombrero de mi papá, está el sombrero de un tío, pero que, pues, se utilizan para explicar al turista qué es eso, para qué sirve, qué cosas se hacen. Las ruanas. Antes de la pandemia, pues, les prestábamos a los turistas las ruanas para que se las pusieran, pero ahorita, pues, no pueden. Tenemos lo que es el barril, relacionado con el barril grande, barril pequeño, y el maíz, pues, porque una de las bebidas típicas es la chicha. Me parece importantísima esta herramienta. Digamos, de todo sería esta, que a través del ejercicio, pues, digamos, se logró... Es parte del patrimonio aquí también, digamos, que sería de lo propio que es de acá, sería el ganche, que es la herramienta. El ganche. Sí, señor. Ganche. Con la cual se arranca la cebolla, que es como el artículo que es famoso en Aquitania. Y ya con las imágenes y todo lo que hay acá, pues, lo que hacemos es interpretaciones culturales, para que la gente, pues, haga ese ejercicio justamente de llegar al territorio y comprender desde aquí, ¿qué es? Eso sería... Bueno, la casita que, en general, pues, también es un elemento vital. Digamos que esta casa conserva una arquitectura de más de 50 años, aunque la aprovechamos como excusa para decirle a la gente, por ejemplo, la importancia de no talar árboles, o la importancia de conservar esa arquitectura antigua. Bueno, explicamos en vivo cuál es el plato típico de Boyacá. Estos son elementos del maíz, que los cubios, las rubas, las idias, las alberjas, las habas, la papa. Y sí, digamos que una partecita de... Pero es una partecita de la cebolla. Y acá, pues, todo lo que está acá, es orgánico, también me parece que es bonito. Y este elemento, claro, es como una piedra de moler, el maíz. Realmente acá no tenemos cosas antiguas. Son cosas que se utilizan como muy del corriente. Muy bien, apreciado Javier, muchas gracias por esta entrevista y por la oportunidad de conocer su pensamiento y las explicaciones de estos elementos en el Museo del Lago de Tota, que es un emprendimiento de mucho mérito y muy valioso, que ojalá prospere con el paso de los años. Gracias, Javier. Bueno, bienvenidos. Simple. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Xin